close the door to open a window Bueno pues estamos otro día más en la plaza en la plaza de nuestros invitados, por supuesto esto no sería viable sin nuestros compañeros de imagen y sonido don Sergio Rubio y don Alejandro Gómez, todo estupendamente, está todo magnífico así que lo que sea y también es un programa especial por varias cosas el primero es porque en este ámbito en este lugar va a ser el último porque nos mudamos de casa así que este será el ambiente del último programa que esperemos que en el nuevo sitio sea igual o mejor y como digo es muy especial por varias cosas que os voy a contar esto se está grabando un 23 de febrero a la vez que está jugando el Sevilla contra el PSV la vuelta está la cosa de momento controlada así que por ahí bien primer jueves de cuaresma ayer fue miércoles de ceniza para el que esté un poco desubicado pues ayer seguramente le llegaría un audio al móvil de Angelita Guao con su respectivo pregón haciéndonos saber a todos que que bueno que hoy empieza la cuenta atrás ¿no? y bueno dicho esto también se convierte en una plaza muy especial por todo anterior dicho y por una por una sencilla razón por la persona que está aquí ¿no? que a su vez está aquí gracias a una persona que es mi padre uno de los de los que más ha visitado la plaza en todo este tiempo porque él ha sido el artífice de que esto se produzca y compañero del señor que tengo aquí conmigo sentado y y me dijo que viniera llevamos varias semanas intentándolo que no por temas de tiempo por temas de los quehaceres de cada uno pues no no ha podido ser y ha sido hoy y creo que bueno en cuaresma no no hay mejor momento que ahora ¿no? así que bueno supongo que también estarás acostumbrado a este tipo de charlas que llevas tiempo sin sin acceder a ellas pero bueno el que te conozca o sepa de ti y demás seguro que ya habrá visto muchos vídeos en youtube sobre cosas de de bueno de cofradía de pasos y demás hoy vamos a hablar de eso al final hablaremos un poquito evidentemente pero bueno también vamos a hablar de un poco de ti de conocerte a ti de quién eres de cómo llegas a hacer lo que eres hoy día y es la meta de este programa ¿no? de conocer un poquito también a la persona y no el contexto y las dos cosas y bueno sin más dilación porque me pongo a hablar y no se para y al final es para nada así que no me ha imaginado al menos que tengo aquí sentado conmigo hoy a don Paco Reguera Paco Reguera hijo como te conocen en el largo Paco Reguera ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien encantado de estar aquí un redito contigo en general ¿cómo estás? bien bueno nos pilla con la fábrica pleno rendimiento estos días por eso valoro mucho que estés aquí no que va yo no soy muy dado a entrevistas y esta cosa sobre todo de los medios que se denominan morados ¿no? de la prensa morada pero bueno esto es una cosa distinta y hasta me apetecía o sea que encantado pensándolo antes tener que sacar una cofradía el sábado santo con la que hay forma últimamente es un problema no un paso nunca puede ser un problema los pasos a los que nos gusta esto los tenemos para disfrutarlo entonces crear un problema de algo que es un acontecimiento histórico en nuestro caso además es la primera vez que el caso del señor de la redención del verso de Judas es la primera vez que vamos usando el día de Romano lejos de todo lo contrario de un problema es una maravillera estamos todos súper encantados y deseando que llegue el día con los brazos totalmente abiertos totalmente bueno Paco ya sabes en dónde estás el programa el nombre que es para ti una plaza yo mira la plaza la asociación mi casa porque mi barrio tiene dos calles y en medio hay una plaza la plaza en la que yo jugué de pequeño yo nací y viví hasta que me casé en una de esas calles y me casé y me fui a la otra y en esa plaza hoy juega mi hijo o sea la plaza es la plaza de mi barrio igual que puede ser en tu caso el de tu barrio pues la plaza entre las calles Antonio Gale y Rafael Alberti que hoy día se llama Párroco Joaquín Morón es mi plaza es mi plaza ¿cómo se llama la plaza? yo vivo en Zodiacos Párroco Joaquín Morón Párroco Joaquín Morón no sabe cómo hacerlo ¿tú sabrías definirte a ti mismo? bueno yo soy un tío muy normal el caso de de estos de los pasos que es el que me ha llevado a ti bueno pues es una faceta de mi vida importante porque me ocupa mucho tiempo y es una cosa que disfruto y me gusta y dedico muchísimas horas a ello pero yo soy un tío muy normal con una familia muy normal con sus amigos con sus problemas como tenemos cualquiera ser capataz o no serlo no me diferencia del resto de humanos lo hablo muchas veces con 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 mis con mis dos que aparte de ser aquí miembros del programa son amigos ¿ser malas es un privilegio? yo soy malajoso yo echo para atrás de primera a lo mejor es un mecanismo de defensa fíjate puede ser nosotros también por suerte tratamos con muchísima gente y bueno pues cada uno es como es yo no soy de abrirme de primera y entiendo y reconozco que puedo echar para atrás luego no soy tan malo ni me como nada yo es que defino a una persona malaje puede haber dos vertientes uno que es malaje lo que todos conocemos es decir este tío es un malaje o malaje bien que es lo que hablamos muchas veces ¿no? de decir yo una persona malaje pero 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 con con guasa es decir malo o sea no no malaje guasón ¿no? sí sí por ahí por ahí yo creo que más bien voy por ahí claro el típico tabernero tabernero sevilla tiene que tener guasón por ahí por ahí más bien pero bueno eso no quiere decir que sea no por eso digo no 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 yo de hecho el tema del malaje lo veo desde la perspectiva intento verla desde la buena ¿no? de porque las personas así malaje graciosas son me hacen mucha gracia además luego te lleva sorpresa porque te choca de primera y lo tiene por malaje y luego por lo mejor no es que coge confianza yo creo que es una cosa hasta sevillana sí 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 en sevilla tiene fuera de sevilla tenemos fama de gracioso que tampoco es así no pero yo creo que el malaje es más de sevilla incluso que gracioso el malaje sevillano gracioso a los de aquí no hace mucha gracia después te va por ahí no lo entienden cosa que es normal eso es problema de ellos podrías hacerme una especie de paseo a lo largo de tu vida un breve paseíto con respecto a las cofradías y a los pasos con respecto a ti yo te digo yo soy un tío normal que me crié en un barrio de trabajadores en la carretera de Carmona fui a un colegio de moja de pequeño la educación que tengo viene dada por mis padres y por mi colegio tengo una hermana un poco más pequeña que yo que vivo fuera de Sevilla tengo una familia preciosa tanto por mi parte como por la de mi mujer soy casado tengo un niño y poco más así de sencillo una infancia bonita ¿no? sí maravillosa yo anhelo mis días de niño y mi vida de niño como cualquiera yo creo sí no le he querido preguntar mucho a mi padre sobre ti porque quería que bueno que me lo contaras tú pero algunos apuntes sí que tengo que me lo ha querido a él que perteneces a una no sé si hasta qué punto perteneces a la asociación corazón y vida de la que mi padre bueno corrió la pasada maratón de Sevilla que desde aquí quería dar gracia a todos los que donaron lo que sea lo que fuera porque consiguió consiguió la meta ¿cuánto era padre? la meta de dinero 500 y lo consiguió y además de un día para otro tuvo la cosa parar pero puso un mensaje y demás y lo consiguió y la gente pues súper volcada cuéntame un poquito de eso pues mira nosotros en casa tuvimos un problema hace ahora 10 años ha hecho 10 años y nos plantearon ayuda por parte de esta asociación y en aquel momento nosotros gracias a Dios no la necesitamos una vez que aquel problema se superó y salimos de aquello todo tiene un tiempo yo creo que para madurar las cosas se salió de aquel problema y recordamos que aquella asociación y aquellas personas habían estado a nuestro lado por si nos hacía falta y entonces Cristina mi mujer y yo acudimos a ello ofreciéndonos si podíamos ayudar de alguna forma entramos a formar parte de la asociación la asociación es corazón y vida ayuda a las familias y a los niños con cardiopatía congénita y ahí seguimos colaborando en lo que podemos y sobre todo en darle visibilidad y que la gente conozca tanto a la cardiopatía como a la asociación para poder llegar a más personas en eso tu padre es un crack es un número uno no es la primera vez que ha colaborado con la asociación esta última con la maratón como dice también ha hecho cosas en su empresa donde él trabaja y donde yo trabajo el 14 de febrero es el día de San Valentín de los enamorados pero además es el día de la cardiopatía congénita y él en su labor de embajador que hace en el trabajo siempre ha estado apoyando la asociación en todo lo que ha podido y como te digo dándole visibilidad que es lo que intentamos poquito a poco cada día que la gente vaya conociendo un poquito más la asociación que y esto doy yo fe ayuda a mucha gente la verdad que sí y sobre todo eso darle visibilidad y y que la gente lo vea que que hay asociaciones que a lo mejor se desconocen un poco pero que el trabajo que hacen en la sombra es increíble en este caso el hospital bien de rocío sabéis que es un hospital de referencia en este caso a nivel cardíaco y pediátrico está muy diferente a la cardiopatía como todas las enfermedades pediátricas o de adultos y vienen a operarse gente de todos de todas partes sí una de las cosas importantes que tiene la asociación por ponerte un ejemplo es que tiene un piso junto al hospital donde las familias que vienen de fuera pues pueden quedarse el tiempo que ese niño está en UCI o que está en el hospital no tienen que estar de hoteles o buscando un sitio donde quedarse pueden quedarse entre otras muchas cosas ayudas psicológicas en fin un montón de cosas y ya te digo pues colaboramos en todo lo que podemos te agradezco también que saques el tema porque seguro que nos escucha alguien y se interesa por el tema tanto en la página web como en Facebook en redes sociales pues puede acceder a la asociación y preguntar lo que quieras preguntar lo que quieras o incluso echar una manita que siempre hace falta siempre hay gente los amigos y tal las bodas sabéis que el tema de los regalos pasó a un segundo plano y la gente colabora con ONG y este tipo bueno pues ese tipo de cosas yo que sé hermandades de todo por poco que sea siempre nos va a venir bien o sea que se agradece he visto también cotillando un poco tu Instagram que te gusta mucho bueno te he aceptado yo no he aceptado todo el mundo es verdad me acepto que te gusta mucho el tema de música que incluso aparte de un hobby como que hay veces que en un segundo plano no te dedicas a moverte por ahí ¿no? a cantar yo soy músico frustrado y la música puedo decir que es mi vida yo no concibo vivir sin música y al fin y al cabo también aprendí de todo y maestro de nada toco varios instrumentos pero de forma autóctona no he dado clase casi de nada y es mi válvula de escape la música y es verdad ha habido un tiempo que me he dedicado a ganarme tres duros con la guitarra y cantando en moda y este tipo de cosas la guitarra ¿no? sí y cantando toco un poco el piano el tres cubano la música es mi perdición ¿y de todas esas cosas qué es lo que más te gusta? ¿cantar? ¿tocar la guitarra? ¿las dos? ¿la mezcla de todas? cantar mira, buena pregunta ¿cantar? yo creo que cantar sí y se te da bien yo por lo que he visto bueno, si se me diese bien comería de eso pero se te da bien porque si no se te dio bien tú lo sabrías y en el confinamiento no subirías vídeos cantando sí, ahí le eché rostro tampoco soy pero mira vi que la gente estaba un poco en sus casas claro y digo vamos a darle un poquito a la gente y si es verdad que subimos varios vídeos cantando y eso me ha comentado mi padre algo de no sé si perteneces a un coro bueno, sí ¿pertenecía o...? otra faceta yo pertenezco a la hermandad del Rosio de Triana desde hace muchos años a su coro un montón de años y cuando acabó aquella etapa ahí dejamos el coro titular Triana como mucho mucho harta hay cuatro coros pues uno de ellos es un coro de hermanos de carreta de gente un poco mayor y me hice cargo de él y actualmente pues ¿te hiciste cargo? me hice cargo o sea eres tú el que lo dirige digamos y ahí estamos con ellos encantados también de la vida ya te digo un coro de gente ya madura con un ritmo distinto al de los chavales jóvenes y me mantiene ligado a la hermandad que si no tuviese nada pues tú sabes que deja de ir al menos claro me mantiene ligado a la hermandad cumplo con mi faceta de la música convivo con la gente de la hermandad o sea que perfecto y hablando de música ¿qué música escuchas? ¿qué música te gusta? todo la playlist mía es un numerito un numerito un patiburrillo de cosas sí, sí no te puedes imaginar la Romero de la Puebla Triana el Oli Manoel y el Roque el más duro el más blando de todo de todo la música toda ¿en español? sinfónico ¿escuchas mucha marcha? no fíjate muchas veces en casa del herrero cuchillo de palo sí cuchillo no cuchara ojo cuchillo también lo que pasa es que te va a pegar un rato cortando cuchillo cuchara creo de palo cuchillo como sea de palo te va a pegar un rato yo digo le voy a preguntar porque me llama la atención que seguramente o sí o escucha y demás o a lo mejor lo tienen más aparcado en segundo plano si oigo algo me pasa el huevo a los vídeos yo en mi casa prácticamente no veo ni un vídeo de paso a no ser que sea algo técnico de mis pasos o de otro paso o que me manden que yo mira esto mi hijo sin embargo es un friki se pega todo el día viendo vídeos de paso eso lo digo deja de ver todo el día y yo las marchas y esto no no soy yo fatigado soy capaz de tararearte una marcha de principio al final pero no me pregunto el nombre claro porque inconscientemente la vas absorbiendo claro exactamente pero luego ya te digo no te sabes si el nombre ni el compositor ni nada de eso no lo tenía apuntado pero dicho esto eres cofrade sí totalmente antes que capatá más que capatá sí antes no sé si más antes sí en mi casa somos cofrades ya te digo yo digo que soy nazareno de sedencia he leído he leído algo claro yo mando paso por una serie de razones y de motivos y circunstancias pero eso el tenerlo o no tenerlo en parte no depende de mí si mañana las juntas de gobierno no confían en mí lo que no me puede quitar nadie es mi número de hermanos en mi cofradía y mi puesto donde me corresponde y yo soy cofradente que vale sí tengo entendido que aparte también de la semana santa cosa obvia eres amante de las fiestas y tradiciones de esta ciudad como has dicho antes que pertenece a la hermandad de Rocío de Triana creo que te habrás pegado bastantes ferias disfrutando no soy un feriante ¿ah no? no 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 te creas no te creas digo bueno como has estado también tocando y eso sí por eso a lo mejor porque desde los 16 años empezamos a hacer la feria para sacar dinero para irnos a Rocío claro llega el momento que la feria ya es que la odia no la odio pero si me tengo que quitar una fiesta me quito la feria sí la feria y te va por ejemplo a Chipiona sí o el Rocío ahí no parto pera si es verdad que en esta etapa que nos encontramos ahora en mi casa porque con un niño pequeño es complicado ya no es como antes que te ibas los 10 días y te olvidabas pero Rocío de Triana sí la feria hundita está bien pero ya está porque te cansa de aquí y te cansa del bolsillo que no veas la tortilla para 15 que cuesta 20 pavos y eso Rociero y bueno según más Shiba Miba también un fiel veraneante en Chipiona sí yo Shiba toda pues está bien allí tengo un rinconcito que no es mío que es de mi mujer el padre de mi mujer pero he encontrado un sitio maravilloso donde desconectar además la asocio a la desconexión la época del año en la que estoy tranquilo en la que disfruto más horas del día con en este caso con la familia de mi mujer que es mi familia y estupendo yo soy un enamorado de Sevilla y de del reino de Sevilla de la provincia de Huelva Cádiz Cádiz a lo mejor quedo un poquito de mente cerrada pero me podría quedar viví dentro perfectamente vamos que si pones sevillano en Google sale tu foto vamos con entre entre los coño capatá cuando te pegaba a tu feria sí pero tampoco creo que sea el típico sevillanito fíjate no no hoy está ese adjetivo está un poco despectivo sí sevillano ya te digo ya amo mi ciudad y me vuelvo con todas las cosas pero ya sevillanito ya no eso ya entró otro tipo de gente de hecho me revuelvo contra lo gris de nuestra ciudad y lo que no nos deja avanzar y todas estas cosas que lo hay y cada vez más sí sí y esas cosas cada día me producen más rechazo vamos que me revuelvo no aguanto no aguanto y sevillista sí no sé puede ser otro equipo ahora mismo no estamos en nuestro mismo momento bueno de hecho estamos jugando estamos bueno pero es castigo y coraje y ahora mismo está la cosa tranquila por lo que veo ahora mismo de vez en cuando pero está la cosa totalmente tranquila totalmente controlada que ya sabemos cómo se le acaba este tipo de cosas esperemos que no dicho esto pues ahora sí un poco de raíces en cuanto a en cuanto a Semana Santa antes de nada te quería preguntar cómo está tu padre perfecto gracias a Dios está maravilloso pronto si Dios quiere cumplir a 75 y un fenómeno te lo he preguntado antes fuera de cámara pero que sigue él sigue totalmente en activo como el que va su físico y su edad le permite pero él va por delante él es el que va marcando los tiempos para todo y Dios quiera que sea por muchos años ¿qué es para ti la totalmente subjetivo ¿qué es para ti la Semana Santa? ¿cómo podrías definirla? la fiesta principal de mi tierra antes hablábamos de lo que yo amo mi ciudad y mis cosas es la fiesta principal y es gran parte de mi vida la Semana Santa ya no te digo el mandar paso la Semana Santa mi hijo se viste de Nazareno incluso en hermandades que no tengo ninguna relación con ella que él ha hecho suya con lo pequeño que es y yo eso es un gozo y le disfruto con él una barbaridad la Semana Santa es gran parte de mi vida yo no no concibo una vida sin Semana Santa como te dije antes que tampoco sin música que aunque si tu padre no hubiera sido capatá tú hubieras sido igualmente pues no lo sé probablemente o también el que sea capatá no por eso tengo que serlo yo claro hay casos que hay casos que a chavales les gusta la Semana Santa por cuenta ajena o viceversa de familias que son muy y al chaval no le gusta se va a los caños efectivamente que no tienen hombre algo te condiciona el sitio donde nace yo creo para todo pero si es verdad bueno se puede dar caso en mi casa yo desde que nací tengo a la vista los trajes de mi padre me crío en las hermandades prácticamente llega un momento que empiezo a mostrar al parecer intranquilidad con esto te voy a preguntar que como nace la unión tuya con la Cofravia desde pequeño pedía ir con mi padre a los ensayos antes ensayaba sobre todo por las noches ahí terminaba tarde y mi madre era regañadiente me dejaba ir con él pues me gustaba me empecé a meter debajo de los pasos yo he trabajado además de con mi padre he trabajado con muchos capataces porque me ha interesado esto como todo en la vida es un aprendizaje entonces cuanto más abras el campo yo creo que te da más conocimiento y tú aprenderás cada semana santa evidentemente totalmente todos los días en cada ensayo igual que de todo en la vida esto si Dios quiere nos iremos aprendiendo y bueno pues llega el momento que entiendo que mi padre vio facultades en mí y me empezó a sacar de debajo de los pasos y ahí seguimos bueno también tienes que tener tú un poco de curiosidad porque si ya te digo es lo que hablamos antes si no te gusta no te metes y no estamos hablando de él me ha gustado siempre claro me ha gustado y aparte de que te guste yo entiendo que el jefe hay que valer también un poquito vería ciertas actitudes para dejarme si no mi padre nunca me ha sortado la mano demasiado y si es verdad que a lo mejor de jovencillo a mí me chocaba un poco y hoy día se lo agradezco o sea mi padre no me ha puesto a mí en medio de la campana decirme venga te voy a dar la alternativa levanta no no nosotros una de las cofradillas que sacamos la del Cristo del Cerro del Águila y a mí me ponía en la trasera del Cristo de Contraguía en el lado donde da el sol y se iban rotando los Contraguía y a mí me dejaban en el lado del sol yo llegaba al centro con la cara del lado este quiero decir que me ha enseñado desde chiquitito y empezaba a pasar las listas y a nombrar las igual a yo hasta que poco a poco coge el paso coge el paso en la avenida y a medida que eso pues fue soltando un poquito la mano ¿crees que eso pasa hoy? que la gente se lo en casos como el tuyo por ejemplo que un familiar o muy cercano como en este caso tenga mano en esa cofradilla y no haga falta que se lo gane ¿sabes lo que te quiero decir? puede ser que el primer paso te lo den y te pongan pero eso tiene las patas muy cortas si no hay donde arrascar eso cae por su peso y se han dado caso se han dado caso el ser hijo de no tiene por qué un gran capataz decía el mejor costalero que yo tenía lo puse de contra aquí y no valía no tiene nada que ver entonces el ser hijo de y aparte también hay momentos que te ha restado más que te ha sumado porque cuando tú llegas la gente es un poquito claro tú tienes que hacer ganas tu sitio y tu liderazgo y tu fin no es fácil no es fácil si te gana tu sitio en condiciones si es verdad que puedes y tú que ya no tengo culpa de que mi padre sea claro efectivamente la cosa es cuando por ser lo que hablamos por ser hijo de bueno ahí lo tienes no hace falta que iguales yo en mi caso si es verdad que ese paso te lo da tu padre pero que no no me lo he encontrado fácil claro y me lo ha ido sortando poquito a poco que te la tengo que ganar así yendo y madurando sí bueno ¿cuál es tu primer recuerdo en cuanto a la Semana Santa? todos tenemos un flashback yo por ejemplo mi primer recuerdo creo ves con mis padres su despojado en la calle San Pablo esa es sí mi pregunta yo tengo un recuerdo vestido de Nazareno del cachorro dentro de los tres reyes ¿tú te acuerdas de los tres reyes? eras muy joven ¿los tres reyes? mi reyes católico había un bar que se llamaba el otro reyes mi idea pues dentro de ese bar tengo un recuerdo de mi reflejo en el cristal del bar lloviendo lloviendo y al rato llegué a mi padre de encerrar palio en la magdalena eso lo tengo yo grabado en la cabeza pero a fuego estamos hablando de no sé decir años pero yo era pequeño claro el año es complicado porque te estoy hablando de un bienes santo que llueve no es por demasiado eso no es de ahora eso ha sido toda la vida bueno yo de este mundillo estoy un poco desapegado no del mundillo de las cofradías pero si del mundillo del costal porque en cierta época de mi vida si me interesó un poco pero me dejó de interesar rápido por lo que hemos hablado antes yo vi ciertas cosas que no me gustaron mucho y además yo siendo de San Gonzalo lo mismo tengo suerte y entro dentro de dos años que lo mismo entro con 50 y fui un año y no fui más entonces como no entiendo te pregunto desde el desconocimiento ¿cómo está el mundo del costal hoy día? yo creo que mejor que nunca los pasos hoy día atravisan su mejor momento técnicamente mejor que nunca técnicamente con diferencias total y esto no lo digo porque sea mi tiempo a la mañana pero si bien el vídeo antiguo se nota se nota y en cuanto a en general no técnicamente del paso andando sino en general el mundo del costal el ambiente de las cuadrillas yo te hablo de lo que yo conozco que son las mías es un ambiente maravilloso magnífico todo está también en lo que se le incurque a las cuadrillas por parte del capatá en primer lugar que es la cabeza visible y hasta la educación que un capatá le da a sus cuadrillas en mi caso yo no te voy a decir somos una familia porque familia cada uno tenemos la nuestra pero cuando tenemos que trabajar todo el mundo juntos una sintonía y una armonía todo maravilloso y estupendo yo te digo los pasos son para pasarlo bien y los pasos pesan una jertada que eso yo creo que la gente no es consciente no 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 si si te lo digo porque que tampoco tiene porque la gente sabe lo que pasa un paso o no pero como vemos los pasos con la gracia y con el arte que se trabajan aquí en las cofradías y a veces yo creo que la gente no es consciente de lo que pesa un paso y los pasos pesan una jertada y se viven situaciones duras de temperaturas hartas y momentos muy duros debajo de un paso claro contamos los buenos los malos no los vamos a contar pero que que los pasos son más de una vez más desagradables que agradables y antiguamente más los costaleros sacaban uno todos los días claro porque estaban remunerados y los pasos eran más pesados y yo a los antiguos a los profesionales como lo le quieran llamar le tengo un respeto porque venimos de ellos claro si es cierto que aquel modelo fracasó entonces pues no podemos volver a cometer errores que se cometieron en el pasado pero el respeto absoluto a los mayores que gracias a ellos hemos llegado a nosotros a tener lo que tenemos hoy día claro fracasó ¿por qué? se dieron muchas circunstancias llegó un momento en que ¿no era viable quizás? lo que se cobraba no le solucionaba tampoco a la gente mucho ya al final de la época de ellos y se cometieron un exceso por su parte también hay que decirlo no voy a echarle nada a ellos vuelvo a decir que estamos aquí gracias a ellos hasta que los hermanos como sabrás y sabrá la gente que nos escuche se empezaron a hacer cargo de las cofradías yo vengo de eso mi madre se empieza a hacer cargo de los pasos cuando los profesionales dejan de hacerlo y llegamos a lo que tenemos hoy día pero aquel modelo no es el ideal no es el ideal o fue bueno durante una época ya en los finales no había poca gente en esa época porque eran profesionales como dices y es verdad que hoy día hay mucha gente el que haya mucha gente la cantidad no es sinónimo de calidad efectivamente entonces no igual hay que ser presente 200 personas que las hay tu hermandad mismo lo has dicho eso no quiere decir que los 200 sean buenos ni siquiera que sean costaleros que tampoco pasa nada aquí todo el mundo no puede ser costalero no no claro no pasa nada igual que podemos ir luego los 6 o los 5 a Sevilla a hacer las pruebas otra cosa que nos cobran pero tú puedes ir claro no podemos ir a ninguno tendremos otra faceta como hay los domingos en tu hermandad y en la semana santa seguro que hay una faceta en la que se te dé bien que tú puedas participar todos no podemos ser costaleros pero yo te digo también que tampoco pasa nada porque no soy costalero ha habido un momento que parece que por narices teníamos que ser otro mundo costalero ni hermano mayor ni periodo también es verdad que se liga mucho la gente solima también a lo que hoy día por los misterios con cambio estas cosas que después te ve otras hermandades otros pasos que dices aquí no viene nadie y todo el mundo va al mismo sitio yo el paso de Sevilla para mí es el paso de palio y yo soy de paso de palio si es verdad que hay pasos que al parecer pueden ser más atractivos mi padre dice mi padre es muy desagrado y con la dama mi padre es un corra de la calle Castillo y dice aquí hay una hermandad nueva lo primero que hace es ponerle lo harto un olivo un romano un caballo dice es verdad parece que es lo que atrae más a mí yo veo un paso en silencio y a mí se me quedan dos lágrimas bien trabajado pero bueno sí parece que a la juventud le llama un poco más eso puede ser puede ser te lo preguntaba antes también que si eras activo en redes sociales sobre todo en Twitter donde se comenta este tipo de cosas ahí se ven cada cosa ¿no? yo Twitter lo tengo para odiar principalmente odio poco porque claro cualquier cosa que digo parece que lo ha dicho yo tengo mi punto de vista como cualquiera y hay ciertas cosas que me debo de cortar un poco me corto demasiado pero sí se ve de todo en Twitter entra un tío y dice que yo soy y te la tiene que llamar un tío o un o lo que sea un suedónimo o lo que sea y me pone a mí a cara de un burro con la cara de un cristo sí bueno tu padre Paco Reguera Paco Reguera padre es el que empieza la saga de Capatación sí o sea que no es de abuelo tuyo empieza él mi abuelo no mandó paso si era cofrade pero no no mandó paso como te comentaba las hermandades llegan momentos a principios de los años 70 en la que se ven la necesidad de buscar una alternativa al modelo que existía y hay gente joven de las hermandades que se empiezan a hacer cargo de las cofradías mi padre en el cachorro pues iniciaron la primera cuadrilla de costalero y a partir de ahí después salió fuera del paso empezó a mandar a la virgen del patrocinio y ya va a los 50 años si Dios quiere o sea que mi padre se ha hecho a él principalmente el mismo o sea quiero decir él mismo se ha hecho como tal él aprendió cosas de los antiguos que le llevaba la atención lo veía le gustaba pero el mérito de mi padre y de su generación completa ellos aprendieron a guantazo y con lo poquito que tenían y lo poquito que sabían yo hoy lo veo desde la perspectiva nuestra y aquello era hasta un poco inconsciente de tirarte para adelante con lo que tenía y ahí están empezó la dinastía con él sigue contigo y seguirá no lo sé nosotros tenemos mi hermana tiene a Luisito que es el mayor y a Lola mi hermana reside en Valencia Luisito también es un enamorado de la semana santa yo tengo a Curro a Curro le gusta a Curro a punta manera eso no quiere decir nada tiene un sañito nada más pero bueno que él él sí eso que le gusta a punta manera cuando escucha en casa ¿qué pasa? que hay que sacar el cuerpo y yo voy y se apunta y se viene y le gusta y luego mi primo también que viene con nosotros tiene también una niña y un niño no sé si le di mañana cuanto antes los niños tiren para adelante mejor porque antes me quito yo de en medio de vez en cuando le pregunto tú vas a seguir no sé vértelo pensando porque si no vas a seguir me quito de en medio ¿a ti te gustaría terminar muy mayor o quitarte pronto? ¿o no lo sabes? yo con la edad de mi padre por ejemplo si yo no tengo a nadie detrás es absurdo que siga ya porque físicamente esto te exige y llega el momento que no puedas yo voy año a año partido a partido ¿os parecís tu padre y tú a la hora de trabajar a la cofradía? somos muy distintos mi padre en el mando es más alegre más de dar voces de ánimo y yo soy más secote soy más serio a lo mejor también porque me me tocó ocupar un espacio que no existía yo empecé de jovencillo con mi padre y él ya estaba en una etapa de su vida que tenía más cerca la retirada por decirlo de alguna forma y él claro cuando llego yo por detrás él se relaja y todo gloria bendita ahora tendría que venir el policía malo por detrás que era yo entonces a lo mejor eso me ha frago aparte a mí en el mando sí me gusta ser más serio que mi padre eso no quita que en determinados momentos yo jale a mi gente y tal pero mi padre sí es más el más alegre en el mando que yo mi hijo sale a mi padre es más fiestero ¿las cofradías os han aportado más cosas a vosotros o vosotros más las hermandades a nosotros sin duda mira una de las cosas sencillas es que a mí me han permitido pasar con mi padre un tiempo que si no hubiese sido por la cofradía yo no hubiese estado todo ese tiempo con el tiempo que pasó con él yo almuerzo todos los días con él y hablo todos los días con él de cofradía siempre hay algo que hablar un problema discuto con él mil veces y todo esto es gracia a los pasos y a la cofradía empezando por ahí y luego porque las hermandades te aportan que si esto tiene muchísimo trabajo y esfuerzo y tiempo pero nosotros estamos sobradamente pagados ¿tenéis algún sueño personal? nosotros somos en el trabajo serio eso sí ya no te digo la forma de mandar que ya te digo mi padre es más alegre que yo pero en el trabajo serio la hora de empezar eso va la hora de acabar los relevos cuadrados debajo del paso todo el mundo callado en esas cosas sí somos muy estrictos ¿y la forma tuya personal de entender la forma de andar un paso? ¿cómo? la base la base del costalero o la base nuestra en nuestras cuadrillas es la misma luego hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que cada paso y cada hermandad tiene un sello o debe tenerlo definido yo no soy nadie para modificar ese tipo de cosas por ejemplo el paso del seño de la redención el beso de juda es un paso que anda con cambios con cambios muy medidos y todo eso es mucha moderación exacto y todo eso tenemos que estar súper encima de nosotros y muy bien por cierto yo te lo agradezco eso no es más que trabajo la continuidad del trabajo de más de 40 años el paso del Cristo del Cerro pues es un paso que viene del Cerro del Águila 14 horas es un paso que anda la base es la misma pero no tiene nada que ver con la del lunes el viernes es un palio de Triana pero de un hermandado un corte clásico como el cachorro un viernes santo entonces aunque la base sea la misma yo le tengo que dar al paso ya no yo la impronta y el sello que tiene cada paso eso hay que respetarlo creo yo que tiene cada paso o sea si tú llegas a una hermandad nueva que tiene una forma de andar ¿tú te adaptas? si está en mi forma de pensar y a mí me cuadra así y si no no el palio de la Virgen de Rocío por ejemplo si te fijas es muy original y tiene las bambalinas cortadas esas bambalinas salen mucho yo no puedo poner ese palio a andar que no se mueva la bambalina si ese palio está hecho para que se mueva yo quién soy para limitar ese movimiento si eso está hecho para eso otra cosa es que yo modere que aunque la bambalina salga no se vaya en marcón ¿no? lo moderaré pero yo no soy nadie para cambiar eso bueno hablando de esto algunas pinceladitas de las hermandades que tenéis por ejemplo la redención que en los últimos años ha tenido un crecimiento de yo creo que incluso del 100% hablan del boom de la redención pero yo el boom no sé cuánto dura porque con el boom llevan ya 25 años yo no sé cuánto dura el boom sí es verdad que ha crecido un montón yo salía de Nazareno de chavalillo de jovencillo de la hermandad y en la iglesia éramos cuatro y gracias a Dios hoy día no acabamos en la iglesia vamos a una barbaridad y pues eso es trabajo de las juntas de gobierno de todos estos años que se han preocupado entiendo yo de hacer las cosas bien y a lo mejor llama la atención el misterio pero que en el palio viene a pedir a la gente trabajo también una barbaridad de gente quiero decir que no es solo a lo mejor el paso adelante que si llama más la atención yo no creo que es cuestión de que se han hecho las cosas bien y en cuanto a los pasos de que la hermandad ha apostado por lo que había en este caso mi padre y luego yo y han seguido esa línea cuando tú empiezas a cambiar decapatás de banda al final pierdes el sello lo pierdes todo y te ves en tierra de nadie y no sabes realmente ni quién eres o sea la forma donde andaba entonces del Cristo de la redención eso lo habéis impuesto vosotros mi padre tu padre no es una cosa nueva esto lleva así no sé es que desconozco los años que lleva principio de los 90 mi padre empezó en la redención en el año 79 79 y poco a poco se fue asentando a lo que es hoy claro también llama la atención que es como una gofradía de centro pero a la vez no si bueno da la sensación de que es de barrio y a la vez si tiene una alegría sin ser una cosa sin ser de barrio porque no lo es pero si es una hermandad alegre si y en los dos pasos de hecho en el paso de palio que llevamos trabajando desde el 19 vamos a coger la pandemia por medio y lo que intentamos buscar siempre es un paralelismo con el paso de Cristo la Virgen de Rocío es una Virgen para que vaya alegre sin sin exceso exactamente correcto me has leído perfectamente y como bueno hemos hablado ¿cómo define entonces la forma de llevar el Cristo de la redención? no sé quien me dijo hace poco que era como dijo la elegancia popular o algo así y me gustó el término digo mira pues sí y lo bonito de esto es que cada uno sea su sello y sea tú eres de San Gonzalo San Gonzalo la Macayuno yo no puedo pretender hacer lo que hace San Gonzalo porque para eso lo hace San Gonzalo mejor que nadie y solo el número uno los primeros que cambiaron la mesía San Gonzalo el izquierdo San Gonzalo ahora nosotros hacemos un costero para adelante que ahora lo hace San Gonzalo yo recuerdo bienvenido en paz descanse llamar a mi casa y decirle a mi padre te voy a copiar costero para adelante que hace el chelo para copiar lo que te dé la gana y del costero que hacían ellos a los lados empezaron a hacerlo para adelante pero bueno dentro del juego y el remite de cambio que hacen ellos eso ya lo hacen ellos que son los número uno para qué vamos a entrar nosotros nosotros somos otra cosa cada uno tiene que tener también da mucho juego la agrupación musical sí bueno eso es otro el binomio que se formó del paso con la agrupación de la hermandad también suma y la banda es una maravilla está creciendo además un montón suena muy bien yo no voy a decir otra cosa de las agrupaciones musicales hoy día yo creo que de las punteras así que está ahí el cerro duro camino en lo que hablábamos antes 14 horas el cerro es una gofrida muy dura para el costerero es muy 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 dura el hermano mayor actual decía porque claro las hartas temperaturas nosotros cuando vamos por vía podeída ahí nos caen los hartos yo cuando paro el paso me pego con mi primo así un poquito a la delantera a ver si es candela pero me da un poquito de sombra una barbaridad el paso si tú te acercas nosotros sabemos que debajo de los pasos la temperatura que sube lo de ese paso es por cuatro tú lo notas tú te pegas respiratorio y notas la temperatura el calor el marco hasta era una barbaridad pero bueno ahí el que va sabe a lo que va desde primera con el cuchillo entre los dientes y el trabajo muy claro pero tiene que ser a la vez también muy bonito porque de un barrio tan el barrio es todo allí el barrio es todo y luego para el costarero el triunfo de cuando tú llegas al cerro y pones el paso en su sitio y decís lo he paseado yo desde esta mañana a las 12 de la mañana eso 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 viene arriba y aparte pasa una cosa que no pasa en otras cofradías el trabajar debajo de un paso une mucho a la gente lo que en una hermandad cualquiera a mí me cuesta cuatro años allí lo hacemos en uno porque es que esa gente desayunan almuerzan meriendas y cenan juntos como un hermano el tío cuando acaba el día uno el al lado es compadre suyo la pasa con él los mejores los peores la pasa en un día y eso también es un punto a favor en esa cofradía bueno que el año pasado en el año pasado no 2020 en la prepandemia en 2019 la prepandemia sacó el nazareno si salió por primera vez no lo llevamos nosotros la imagen llevaba ya años en la iglesia en la barroquia y yo creo que ya pedía que saliera acogido devoción en el barrio el barrio yo lo digo así como lo siento el barrio es la virgen de los dolores pero si es verdad que tanto el cristo del desamparo y abandono el crucificado como el nazareno han ido cogiendo su devoción con el paso de los años y ahí están que tienen sus tramos de nazareno equiparables a los tramos de la virgen yo lo hablaba con mucha gente que la importancia de la señal de identidad de una hermandad con el barrio que pasa que aquí en Triana hay cinco bueno aquí esto se está grabando en cama no se lo dice aquí en Triana pero vamos en cama tiene su puntito una pedanía de Triana que en Triana hay cinco hermandades cinco y bueno seis bueno siete bueno pasión y muerte la podemos meter y la cigarrera muchas veces también pero algo que me llama mucho la atención por ejemplo en Nervión en la C que no sé si la cuenta de twitter de hermandad de Nervión como que que nosotros somos crear una identidad de ser los primeros y de que todo el mundo sea con nosotros creo que eso y al ser la única ya te digo porque en Triana es que hay cinco y han convivido siempre por supuesto como los payuros gitanos efectivamente y muchas veces piensan si en Triana hubiera una bueno por lo menos habría tanta devoción por la semana santa en ese sentido yo tengo bueno en la O tengo muchísimos amigos y siempre andamos los dos del viernes pasando sí sí bueno yo también tengo los grupos de whatsapp pero nos queremos mi padre está bautizado nos queremos arrabiar los unos y los otros y yo creo que las hermandades de Triana nunca han tenido por llevar la bandera de Triana ninguna no no creo yo pero si es verdad la mía no la mía no si es verdad que es importante sobre todo las hermandades nuevas como por ejemplo el cerro y la C son hermandades prácticamente nuevas y eso de decir bueno que si vienen después otras pero que nosotros somos digamos el epicentro y eso yo creo que es importante y también es bonito lo que tú dices que son muchas horas y que cuando tú de ida menos pero que también pero ya cuando vuelve al barrio eso tiene que ser un espectáculo el cerro es digno de ver yo si hay gente que no conoce la confradía en el barrio se lo aconsejo que lo vea en el cerro prácticamente hay una persona por Nazareno un Nazareno y una persona al lado con el bocadillo pero si no el 100% es 90% por los Nazareno o sea que multiplica la confradía por dos aquello es espectacular espectacular buen fin si son nuevos si llevamos un par de años bueno creo que fue el nombramiento fue con la pandemia del hijo el 19 fue la última semana santa en septiembre del 20 y nos encerraron no septiembre del 19 y nos encerraron el 20 correcto y el 20 no salió llevamos un año hemos salido un año solo pero súper contentos nos hemos encontrado dos cuadrillas que ya existían allí son cuadrillas que estaban ya en la hermandad no sé si faltaban 6-7 personas antes de llegar a nosotros prácticamente nada y maravilloso nos ha dado opción a conocer a gente nueva una hermandad nueva con un corte clásico sin ser grande muy recogida y el trato que nos dan magnífico estamos súper contentos el Cristo el Cristo el paso Cristo que si Dios quiere el año que viene sale con el misterio es verdad se ha probado se ha probado es verdad se está haciendo y además lo que te dice corte clásico y además está para para la banda vamos Centuria y Centuria también tiene un nivel actualmente ya hace año que no y también maravilloso y también súper predispuesto a todo o sea maravilloso ya te digo estamos súper contentos allí si íbamos sabiendo más o menos lo que íbamos pero no nos hemos equivocado y bueno y el cachorro que yo creo que es la tuya el patrocinio bueno ya la mía si es verdad que en mi casa los niños cuando nacen se apuntan en el cachorro pero en la redención ya son tantos años que también en el cerro yo soy hijo de mi padre nacido en un corrado de la calle Castilla y mi madre en la calle Aragón del Cerro entonces pues también o sea que la mía a mí me gustaría decir yo soy solo de una pero es que por mis circunstancias soy de varias y de todas igual entonces pues esas tres son las que principalmente rigen nuestra casa ahora le hemos le hemos sumado una más una más ¿cómo es un bien exanto para ti desde que te levantas hasta que abrí la ventana y ve que se empieza a poner el cielo complicado las de capas se van esto es reírse las de capas se van encerrando y ya se pone la tarde un poquito sabor sale San Isidoro a lo mejor sale la mortaja en fin yo he visto creo que todas las cofradillas del viernes claro a nosotros lo que nos pasa a mí es que al salir tan temprano te limita más si te dicen va a llorar dentro de una hora ¿qué haces? saca la cofradilla yo también lo hablo mucho con mis amigos y el viernes es un día muy complicado y ya no puede haber tiempo porque eso no yo no sé si influye el cambio de luna si influye o algo así ya no llega a pensar de todo bueno creo que el museo en su momento salía el viernes santo se cambió el lunes y creo que la anécdota es que se cambió el lunes santo y el primer año yo vio digo toma por cambiarte y y que el lunes que el mérito del cachorro es que a ver evidentemente el cachorro en Triana no hace falta mucho explicarlo pero yo creo que es un meritazo el número de Nazaren que saca esa cofradilla de la calle un viernes santo después de una madrugada después de que ya el viernes santo la semana santa no sé si te pasa entiendo que sí como que ya se empieza a ver de otra forma si se va mucha gente muy recogida todo más sí 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 más fúnebre el viernes tiene un saborcito especial sí 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 el sábado incluso fíjate sí 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 ya el cansancio y la gente más reposadita y bueno estamos hablando de una hermandad que no es cualquier cosa aparte de las dos imágenes el número de hermanos y te digo es complicado porque el viernes santo nosotros venimos de lejos claro tú lo analizas y el recorrido es duro pero el recorrido es es largo es largo es dos días vamos yo creo que en cuanto a metro muy 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 parejo a San Gonzalo sí tendrán 30 metros más o 30 metros menos pero vamos del estilo y es duro es duro no es igual luna que un viernes por eso te decía también claro por eso que a lo mejor tú no sales antes pero te has pegado toda la semana viendo cofradías y al llegar viene que ya no hace falta que ya no hace falta ni que se quede cofradías andándonos y más ya sale a la madrugada en esas otras yo hace años que no lo que hacía por última es levantarme temprano y cada año y verla por la mañana temprano sí pero la noche ya imposible imposible entonces te levantas miras al cielo si está nublado le pegas un mensaje a Antonio Delgado a ver cómo está pero bueno cómo es eso cómo se vive el viernes santo en tu casa yo me pasa todos los días yo me pongo muy nervioso vistiéndome no se me puede hablar pero súper nervioso hasta que recojo a mi padre y vamos para el sitio en este caso el viernes va para el patrocinio y ya me relajo el momento de vestirme si se me viene la responsabilidad encima y me pongo nervioso y bueno yo te digo se relaja uno hasta que entra en faena y ya van las cosas a su sitio y luego en mi casa es un día que es bonito porque toda la familia de mi padre la vemos ese día van primo primo segundo primo tercero todos en la cofradía a las chitas te la vas encontrando hasta que llega a la magdalena te vas encontrando a la familia recuerda donde la veía tu abuelo con tu abuela con tu tío con tu tía donde tú te viste en el cristal del bar exactamente pasamos por el bar seguimos pasando y bueno con respecto a esto es la cofradía de mi casa y la virgen del patrocinio para ti nosotros somos del patrocinio del cachorro somos todos del cachorro no puede decir nadie que no es hay gente que incluso no lo sabe pero es del cachorro pero en mi casa somos del patrocinio no de ahora yo tengo 44 años y tengo 43 papeletas de sitio en tramo de virgen que es para ti la virgen del patrocinio en mi casa es la virgen la virgen del patrocinio en mi casa es la virgen ahora se celebra este año hace 50 años del incendio y se celebraron 50 años de la chura de la nueva virgen se perdió la anterior y no sé si tendremos alguna sorpresa alguna extraordinaria o algo así puede ser es primicia aquí en la plaza increíble no no de hecho no sé no sé ah bueno gran palio por cierto me gusta mucho no súper original sí 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 a mí es un palio que me encanta es muy agradecido en el trabajo el palio es agradecido cualquier cosa mantiene el movimiento mantiene es agradecido y además eso que no puedo decir que es una cosa fúnebre ni mucho menos pero pero una cosa cierto clasicismo pero sin olvidar que somos de barrio ahí tienes que mantener una balanza de un equilibrio de no pasarte ni de serio ni de alegre y yo creo que sí que se consigue perfectamente como capatás la entiendo que habrás tenido 8000 anécdotas eh alguna la más bonita que recuerde algún algún acontecimiento que te haya marcado así bonito como capatás yo siempre cuento una que me bueno como capatás o como lo que sea me gusta contarla yo empezaba a mandar y ya te digo mi padre me dejaba al paso en sitios así pues el martes santo metió el paso de Cristo del Cerro en la catedral y dice coger paso en un momento al baño y coger paso por la catedral lo planto en la puerta de salida la puerta de salida de la catedral es de las puertas más estrechas a las que se enfrenta un paso es muy estrecha incluso mucho más que alguna de salida y con el paso parado y me dice el fiscal vámonos así ahí tenía dos si si me lo hubiese pensado yo no barco para eso o la segunda que fue vámonos llamé el paso y saqué el paso no me llegaba la camisa del cuerpo lo saqué no lo di y cuando llego arriba de la plaza Virgen de los Reyes y mando la vuelta estaba mi padre en la vallita de la silla riéndose digo lo que pasa y se la ha sacado yo sabía que tú lo sacabas pero se ha quitado del medio y me dejó el toro en la puerta yo eso lo tengo grabado coño porque confiaba claro no si no no se quita al lado y tú también al fin y al cabo porque otro a lo mejor se va por el pato yo no lo pensé digo no está esto hay que sacarlo el fiscal ha dicho vámonos esto hay que sacarlo ¿cambiarías algo de la actual semana santa? sí sí cambiaría un montón de cosas por ejemplo la carrera oficina de hecho yo no sé por qué se sigue manteniendo el trazado actual de la carrera oficina no lo entiendo y con dos años de pandemia que hemos tenido se ha podido trabajar sobre eso no lo entiendo la carrera oficina es un peligro la calle Sierpe es una ratonera mandar pasos en la calle Sierpe yo invito cualquiera que se ponga al lado mío de cualquier capatallo a pasar un paso por la calle Sierpe yo creo que tiene que ser de lo más duro es complicado ese y además que corta no es es larga es muy complicada y le sumamos todo le sumamos a que la calle tiene las aguas al revés nosotros igualamos los pasos entran en juego varios factores uno de ellos las calles de Sevilla suelen tener las aguas a los lados entonces los más altos van a ir a los lados los costeros la calle Sierpe está al revés tiene el agua en medio entonces para costalero iría al revés igualado claro entonces el que va en medio va a cortar exacto y los de los lados soportan más peso la mayoría las cuadrillas entre ellos en ese trabajo se mueven y se alivian ellos y se ponen en los sitios el trazado de la calle que no es rezo es serpenteante y la silla y los abonados de la silla y la educación de los abonados de la silla me han empujado un paso me han empujado un contraguía no lo puedes imaginar y al parecer eso no es importante que ensayemos un sábado por la tarde ya hemos estado a punto dos veces de matarnos pisándonos uno entre otros pues no sé si estamos esperando que al fin amurara creo que había como una especie que se habló de cambiar la carrera oficial hay varios proyectos un poquito más ancha pero la ciudad moviliza donde las hay aquí no se hacen las tradiciones la semana santa es fruto de un continuo cambio como el flamenco y ya que vamos a esperar que va a ser si hay que tomar la determinación ya te digo que yo pienso que había que verlo hace mucho tiempo ¿te queda con la semana santa de antes? lo de cualquier tiempo más pasado fue mejor tampoco no en todo en algunos aspectos quizás hay que adaptar las cosas a nuestro tiempo yo soy un defensor de estos oficios que estamos hablando de respetarlo y que llegue lo más puro posible a las generaciones que vienen las voces de mando por ejemplo respetar las voces de mando como son pero todo hay que adaptarlo al día de hoy mi padre diría ¿qué hacemos? tiramos el móvil hacemos señales de humo dejamos el coche como un burro no hay que adaptar las cosas a día de hoy pero respetando y la carrera oficial no tiene que suponer ninguna tragedia el modificarle lo que hablábamos antes también de hoy la gente más de uno incendia los contenedores sí, claro así nos va efectivamente así nos va el día que te jubiles ¿qué huella te gustaría dejar? yo no no tengo previsto dejar ninguna huella yo dejaré si puedo la hipoteca paga a mi hijo y si puedo o sea que si no puedo que tampoco seguro no tengo yo no soy yo esto de dejar una impronta en Sevilla ni una huella no yo ya te digo yo vivo al día y estoy convencido de que la vida es hoy sin hacer locura ni que se nos vaya la cabeza pero esto es el día a día ¿y cómo te gustaría ser recordado? buenas personas y que mi hijo pueda ir con la cabeza harta por la calle y diciendo tranquilamente que el hijo de Paquito Rivera bueno pues como siempre nos acercamos a la recta final de este de esta charlita y tenemos preparada algunas preguntas rápidas como antiguamente salía mucho en el mar en el ar con los futbolistas que ya lo dije la semana pasada me voy a volver a repetir con los de Danny Guisa que dijo película torrente ¿no? un actor torrente una actriz la pescadera de torrente venga ya Guisa Guisa menos mal que se le daba bien Warfootball está ahogando en el Sanluca en el Sanluca en el Sanluca efectivamente que parece que lleva 35 años cotizado pero el hijo no es no vea Guisa como está en fin Paco un lugar para perderse Triana una ciudad Sevilla una calle la calle Castilla nos salimos de Castilla Farería en la plaza ¿quieres que te diga otra cosa? no 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 o sea que me parece magnífico o sea que mañana que yo arroz fideo arroz voy a llamar pero no no me parece magnífico me parece magnífico una canción esa es buena una 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 tú diga esta abre la puerta encantado yo encantado lo que pasa es que da reflejo yo lo tengo es un plástico y con la luz da reflejo pero lo tengo ahí lo tengo ahí una comida macarrones con tomate un día del año el viernes santo una película el piano un personaje de la historia con el que te hubiera gustado tener una foto jesucristo con una foto no conocerlo una época de la historia la del tenorio en sevilla tu mayor héroe mi padre la semana santa de sevilla es es mucha parte de mi vida la semana santa de sevilla es imposible sin sin mi familia un capatá mi padre otro rafael ariza en paz de jance un cristo el cachor una virgen la del patrocinio un paso de cristo el del cerro del águila del cristo de san paribándolo un paso de palio el del patrocinio una marcha cachorro saeta sevillana que plaza para ver que hermandad la plaza de san antonio para ver el buen fin Paco eres feliz si y me levanto todos los días intentando ser feliz y si puedo hacer feliz a los que me rodean te arrepientes de algo en la vida si hay cosas de las que me arrepiento que es lo que menos te gusta del mundo que se enfade la gente a mi me gusta la gente y te vuelvo a reincidir lo mismo aquí estamos de paso el tiempo que ya vamos a los problemas vienen solos no vamos a crearlos vamos a reírnos todo lo que podamos ¿cómo te gustaría morir? a mí eso no me gustaría si pudiera elegirlo mejor no elegirlo ¿no? no, mejor no mejor no hoy has puesto cosas en Instagram ¿lo más importante que hay en la vida? para mí lo más importante de la vida es mi hijo ¿y un sueño por cumplir? leer música saber leer música no no sé leer no sé leer eso me refiero saber leerla ¿no? saber leerla eso también sí, nunca es tarde no, no pero yo es una cosa que yo lo veo súper alejado súper difícil y yo y luego a lo mejor una barrera que no hemos creado claro a lo mejor te pone hombre hay que ponerse su tiempo como toda la vida y después no pero yo lo veo igual digo esto es chino yo algo me riento pero interpretar en cuanto vas leyendo eso tiene que ser un tema bueno Paco pues yo nada más que me queda agradecerte tanto a ti como a Armiste que estáis haciendo haciendo unos kilómetros en bici estática agradeceros bueno agradecerte a ti que hayas venido que yo sé que estás un poco apartado de estas cosas pero bueno esto me lo tomo yo más como una charlita personal que ya veremos si subiremos ¿no? esto me lo quedo para mí si sale bien lo enseñamos a la gente efectivamente y nada tío que encantado y desde que me lo dijo mi padre para adelante y me encanta conocer gente nueva y gente como tú Malaje Malaje como también soy yo y gente de gofradía y hombre que tiene mucha historia y muchas cosas a su vez para dar así que Paco eternamente agradecido y terminamos con lo que tú digas encantado y encantado venir a echar cerradito contigo yo soy un defensor a muerte de la gente joven y de la gente que hace cosas hay que hacer cosas todas las que se nos pasen por la cabeza hay que hacerlas ya salgan medio o peón bueno pero hay que hacerlas no te puedes quedar con las ganas de hacerlas y todo lo que tú haces es mola yo te felicito gracias Paco pues nada señores nos vemos cuando queramos ¿no? hay que ir por igual hay que ir no te voy a hacerlas no te voy a hacerlas no te voy a hacerlas